Hola amigos, todos los pronósticos de huracanes y frentes fríos se emitirán en este canal Water Report TV. Si crees que este canal Water Report TV es útil, dale me gusta y suscríbete ahora. Gracias. En el transcurso de esta noche y madrugada del miércoles, el frente frío 8 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país, desplazándose gradualmente hacia la península de Yucatán. Este sistema interaccionará con las bandas nubosas de la tormenta tropical pilar y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, mantendrán condiciones para lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias intensas en Campeche y lluvias muy fuertes en zonas de Puebla, Yucatán y Quintana Roo, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. La masa de aire ártico que impulsa al frente seguirá originando chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como densos bancos de niebla en zonas altas del norte, noreste y oriente del país. Además de evento de norte intenso con rachas de 110 a 130 kilómetros en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Veracruz y Golfo de Tehuantepec. Muy fuerte con rachas 70 a 90 con oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Tamaulipas y Tabasco y fuerte con rachas de 50 a 70 con oleaje de 1 a 3 metros en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como la probabilidad de la caída de agua nieve o nieve en cimas montañosas superiores a 4. 200 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del país en el Citlaltépetl, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, La Malinche, Sierra Negra y Cofre de Perote. Por otro lado, un canal de baja presión extendido sobre el noroeste, occidente y centro del país, aunado a la entrada de humedad de ambos litorales, ocasionará lluvias fuertes en Michoacán y Guerrero, chubascos en Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Morelos, además de lluvias aisladas en Ciudad de México y Tlaxcala. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Los Tuxtla, Veracruz 76, Villahermosa, Tabasco 66.0, Coatzacoalcos, Veracruz 29.4, Monclova, Coahuila 5.0, Hidalgo del Parral, Chihuahua 1.0 y Tuzpan, Veracruz 0.2. Las temperaturas máximas, en grados Celsius, se registraron en Obregón, Sonora 35.4, Valladolid, Chucatán 35.0, Constitución, Baja California Sur 34.8 y Culiacán, Sinaloa 34.8, Puerto Ángel, Oaxaca 34.0, Chetumal, Quintana Roo 33.3, Colima 33.0 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 25.0. Las temperaturas mínimas, en grados Celsius, se registraron en El Vergel, Chihuahua, menos 3.1, Ensenada, Baja California menos 0.7, Saltillo, Coahuila 2.0, Aramberri, Nuevo León, Chalchicomula, Puebla y Toluca, México 4.0, Monclova, Coahuila 4.2, Tulancingo, Hidalgo 9.0 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 10.0.